Música Pues aquí andamos ya de nuevo va de nuez vamos a soltar las palomas aquí están las palomillas ahí están las del hierbabuena las del martínez taquitos y las de nosotros ahorita las voy a bajar para soltarlas vamos a bajarlas taquita vamos a llegar vamos a dejarlas un ratito nomas que reposen un poquito pues ahí está vamos a darle palomas estas son las 8 o 11 vamos a soltarlas ven gorita ven damela damela ven porque si no la voy a agarrar damela ahí están las primeras ahorita suelto las mías Se agarraron un buen rumbo luego Acá se fueron para este lado Ahí van Se le dieron otra vuelta aquí Parece que ahora sí ya se fueron Ahí está, ya se acomodaron Se fueron Ahí está, vamos a darle a las hembritas Son las Ahorita revisar a qué horas Llegan a la casa De que el reloj todavía es conectado Son las 8.15 Vamos a darles Ahí está, salieron bien Ya no se regresaron Voy a darles un ratito para soltar a los machos Ahí está la gordita ¿Dónde andas gordita? ¿Qué quieres? ¿Qué? Quiere que le aviente su piedrilla Ya pues Jordi ¿Dónde estás? También viene a entrenar Pues Ya solté los machos Lo que pasa que No la apachurré bien Y no se vio la salida de los machos Pero Soltamos a las 8 18 los machos Vamos ahorita Vámonos para ver Cuánto tiempo hicieron Yo pensé que sí había grabado Pero Hasta ahorita que me fijé Que no se puso El El Este El botón para grabar Pero bueno Vámonos a A darles De comer Y para echarles agua Para echarles sus Sus alimentos Y todo Vamos a darle a la gordita También Vámonos Ahí anda la gordita Pues vámonos Aquí ya venimos llegando Vamos a ver Las palomas Ahí están todas ya Parece que no falta ni una A ver aquí Chequea el reloj A ver cuánto tiempo hicieron Ahí están Hicieron Veinte minutos Veinte minutos hicieron También los machos Bien No estaba Vamos a Separarlas para echarles de comer Ahí están las palomitas Vamos a darles de comer Y su agüita Y todo Vamos a echarles de comer Van las hembritas Vamos a darles a los machos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí están Hay que dejarles un ratito La comida Ahí están las palomitas Ya Las vamos a llevar La suelta Nomás que no Había dejado cargando La pila Y Hasta la puse un ratito Y pues ya Ya no les tomé Ahorita que andaban comiendo Pero Si comieron Ya nomás les eché Y otro pulito Para que Pero nada Ya ni caso hicieron Les se pusieron alborotados Ya ahorita los voy a empezar A intentar La suelta es de Ciento Noventa Pues a darle Buenos días compañeros Pues aquí estamos ya A la espera de Del entrenamiento De 190 Ya no han de tardar Las palomas Vamos a A esperarlas A ver que tal se pone Es para Para el descanso De De 800 Vimos una carretera Larga Pues vamos a ver Cómo nos va Y este Ya no han de tardar Pues a darle Pues aquí estamos En la espera ya Ya no han de tardar Las palomas Ya llevan Una hora Veintis Una hora Veintis Dos horas Veinticinco Ya no han de tardar Ya cayó La primera Ya no han de tardar ahí viene otra ahí viene otra la primera ya no me alcance a grabar pero ya van tres ahí viene otra y 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 ya van diez minutos llevamos once palomas y 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 está curioso la primera que nos llegó ya van como tres que veo que traen las patas con logo y 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 faltan 3 3 y faltan 6 faltan 3 la 10 el bronceado Ya ha caído la 10 Ya no me nos faltan 2 Ya están las palomas Ya no nos faltan 2 Ya llevamos Media hora de la primera Ya no nos faltan 2 palomitas Vamos a ver si Si caen al rato O que pasa Ya están echando botana Pero si se puso medio raro Para que vean Ya están las patas con lodo Este wey también El wey primero que llego Va para tomar agua Para la distancia que es Si estuvo medio raro Pero bueno ahí van Lo bueno es que ya Ya cayeron Vamos a dejarla reposar Y pues ya en la tarde Nomás para darle su comida Ahí están las palomitas Pues a darle Ahí está ahí llegó otra Ya no nos falta una Ya no nos falta una Ya cayó la otra Llego a tomar aguita Y ya también le trae las patas Enterradas De regadas Que también va para tomar agua Esa también Son como unas 3 o 4 Que Vean Ya tienen rasgos De que tomaron agua Esto es medio raro Pero bueno Lo bueno que ya completamos Ya una como sea Pues aquí venimos llegando Vamos a A darle de comer a las palomas Vamos a echarle su comidita Tuvo el vuelo medio pesadito Medio raro Pero Ahí estamos Vamos a A preparar Para darles de comer Ahí están las palomitas Vamos a darles Ahí están botaneando las palomas Vamos a echarle su Comidita Ole Ahí está Mañana los sacamos a volar Los voy a dejar allá afuera todo el día Estoy un ratito en la mañana Y les abro Les dejo su pino Que se eche su baño Y relajados Y ya lunes Empezamos a darle su Entrenamiento más Fuerte ya Para cerrar la semana Pues ahí estamos A darle Que ya no más nos faltan dos Que tal compañeros Pues vamos a darle Ya estamos a domingo 2 de mayo Ya vamos para esta semana Ya de 800 Ya vamos a entrenar la última semana Del descanso Son 15 días Y ya vamos para Para 800 Vamos a sacar las palomas un rato El día de ayer fueron a la carretera Y ahorita ya vamos a darles Ya empieza el trabajo un poco más fuerte La semana pasada La semana pasada fue de reposición De reponerlos Recuperarlos Y ahorita ya las palomas se sienten más al 100 Ya agarraron Agarraron cuerpo Y ya se sienten Más Más recuperadas Entonces ahora sí Ya empieza lo mero bueno A darles Vamos a sacarlas juntas Y ya ahorita que bajen Nos separamos Los palomas ya Agarraron cuerda Agarraron un buen ritmo Apenas habían aparecido Se habían retirado Pero ya se volvieron ahí Ya no las alcancé a pescar Por ahí van Vamos a darles Vamos a Hacer aseo En lo que bajan Ahorita que anden por aquí Las como Ahí andan las palomas Apenas regresaron Le llevan 15 minutos No se le han aparecido No se le han aparecido Vamos a volar a hacer unos 40 o 45 Vamos a ver Como Como aguantan Si aguantan unos 40 Si no Les doy unos 45 Pero se ve con buen ritmo Ahí tenemos las palomas Ya llevan 35 minutos Así se le han pasado Ya se van Ya regresan Aquí andan un ratito Se vuelven a alocar Y se vuelven a retirar Pero bien Volando No andan queriendo bajar Ni nada Ya se fueron Otra vez Pero No las vi Ahí van De aquel lado Si las alcanzo a pescar Si las alcanzo a pescar Ahí van Por allá Por allá Ahí vienen Y de las Se fueron Hacia el mercado Bola Se llama un mercado Que estamos aquí En el barrio Y está como Unas 15 cuadras De aquí De mi casa Se habían Andan las palomitas Quédales otro ratito Ya casi las bajan Ya vamos a bajar Las palomas Ya volaron Se había hecho 45 Ya se aventaron 50 Pero con buen ritmo Así como les dije Han estado viajando Y Se regresan Y todo Si las dejamos Todavía aguantan más Pero ya vamos a bajar Que se están Gracias Solo No No ¡Viva! ¡Viva! ¿Ya? ¿Dónde andan? ¿Ya bajaron o qué? ¿Dónde fueron? ¡Mere! 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 ¿Están asistiendo conmigo? ¡Mir! ¡Vale! 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 El 35 El 35 Ahorita las voy a separar para darles de comer El 35 El 35 El 35 El 35 El 35 El 35 Están los palmitos, los machitos, vamos a darle de comer, se avienten su gotana, miren no más, ya cagaron aquí, vale, están los machos, acabe a las hembritas también, las hembritas, espérense, estas nomás están buscando la chanza para salir, huele, no deben ser eléctricas, ahí están las palomitas, hay que dejarlas que coman, para que se reposen, porque ya mero viene el vuelo de 800 y les espera una buena pliega, pero hasta ahorita todo el 100, las palomas van trabajando bien, ahí está el médico cuando vino, las encontró bien, no más problemas normalitos, no de gravedad, pues ahí está, para darle solución, ya, ayer les dimos lo que nos recetó el médico, y les toca mañana otra vez, y ya, limpias, bueno, hasta ahorita se ven bien, todo bien, a darle, pues ahí estamos, buenas tardes compañeros, vamos a entrenar las palomas, domingo 2 de mayo, ya estamos a una semana para el vuelo de 800, vamos a darles un rato a las palomas, vamos a sacarlas juntos, machos y hembras, vamos a darles. Música Ahí andan las palomas, ya apenas van a agarrar cuerda, vamos a volarlas igual, unos 40, y ya está, vamos a Shut up,PDes,.- Música 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 Ahorita ya Vamos a ver que tal se comporta Pues ahí tenemos a las palomas Ya llevan Media hora Está en buen ritmo Música Han parado de volar así Viajan Luego ya regresan Y bien Muy bien Ahí están volando Hembras y machos La verdad pues si Se han traído buen ritmo Como ahorita regresaron Se dan unas vueltas Y luego ya se vuelven a A retirar Son unas Olé Un chiflo de Guerra Para que se Vayan Pues ahí estamos Vamos a darles otro ratito Pues ahí estamos Ya las palomas Llevan 45 minutos Ya les quitamos la bandera Y Vamos a bajarlas Para separarlas y darles de comer Vamos a darles de comer lo que quieran, que escojan su granito ya no hay que medir ni nada, sino que ellas coman lo que escojan vamos a echarle a los machos ahí está, vamos a darle a los machitos su comidita el día de hoy tomaron pura agua limpia no les metí nada ni en la mañana, ni ahorita en la tarde todo el día tomaron agua limpia mañana se les va a dar a repetir lo que dijo el médico y ya mañana nomás les meto el red cell en la mañana y también ya trato de dar pura agua limpia ya este estos días que las palomas vayan lo más limpio que se pueda bueno, ha sido mi idea todo el tiempo no sé siento que las palomas también necesitan sus riñones limpios porque el esfuerzo es mucho pues ahí estamos hay que se echen su botana y pues ya arrancamos ya mañana como les dije ya desde ahora su entrenamiento más más este en forma y no aflojar ya y pues a darle bien ya 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 ya